A las cinco y cuarto de la tarde, la expectación se había ya trocado en sufrimiento. Un sol con fulgores de crepúsculo doraba a fuego el espectáculo de aquella multitud de la que se desprendía, como el vapor de la caldera, el clamoreo de la impaciencia y del nerviosismo. A las cinco y media, sobre el clamoreo de la multitud, dominó cierta poderosa voz, gritando con acento toscano, Mancano soltanto sette minuti. Un silencio absoluto siguió a estas palabras. La muchedumbre era ya un solo corazón, y aquel corazón se había paralizado de repente. En ese instante, cada hilo telefónico y telegráfico del mundo, y cada onda herciana de la TSH, vibraba a impulso de lo que sucedía en Pisa. Y millones de altavoces se expresaban así, Pisa, faltan siete minutos. La multitud aguarda sobrecogida. Aviones de todas las bases aéreas de Italia han comenzado a volar sobre la torre inclinada. Tomen pastillas, balda, atención. A las cinco y treinta y cinco, el silencio de la plaza de la catedral se había extendido a la ciudad. Era un silencio tan denso que alteraba el pulso. Todos los párpados temblaron del esfuerzo de permanecer abiertos por no perder de vista ni un segundo la torre inclinada. Las cinco y treinta y seis, las cinco y treinta y seis con veinte, las cinco y treinta y seis con cuarenta, las cinco y treinta y seis con cincuenta, las cinco y treinta y siete. Era la hora. Entonces, la sorpresa, la admiración y el espanto hicieron que la multitud iniciara un movimiento de retroceso. La torre se movía. La torre se inclinaba progresivamente, progresivamente, progresivamente. En aquel momento, un niño, escapado del gentío que ocupaba las gradas de la catedral, cruzó la plaza. Mil gargantas gritaron enloquecidas. ¡Eh, bambino, bambino! El niño, asustado, fue a situarse bajo la torre, precisamente por el lado por donde empezaba a desplomarse. Un alarido, un rugido unánime, pero... Todo el mundo pudo verlo. La torre se detuvo en su caída. Permaneció inmóvil unos instantes. Luego se enderezó e inició un nuevo desplome de espaldas, esta vez sin dudas ni vacilaciones hasta pulverizar sus mármoles contra el suelo con terrible estruendo. Se oyó otro rugido general. El niño estaba a salvo, pero treinta y cinco hombres, tres soldados y catorce mujeres, que al ver caer la torre hacia delante se habían puesto detrás, se hallaban despachurrados por completo. Las veinticuatro horas que después de aquel suceso inadjetivable vivió el mundo fueron sencillamente frenéticas. En doce minutos llegó la noticia a Roma, Turín y Nápoles. A los dieciséis se supo en París, Londres, Berlín, Viena, Madrid, Lisboa, Estocolmo, Moscú y Copenhague. A los veinte minutos se enteraban de ella todos los buques en ruta por el Mediterráneo y Atlántico. A los treinta se extendía a Nueva York, Buenos Aires, Sidney, El Cabo y Yokohama. Y a las nueve y media hora de Greenwich la incluía la prensa de todo el globo. Fue un estupor planetario. Y a la mañana siguiente, en unos sitios y a media tarde en otros, surgió la reacción. Las conversaciones, los comentarios, los borbotones de preguntas, de respuestas, de exclamaciones, el indagar, el suponer, el calcular, el quitarse las palabras de la boca unos a otros. Y el criterio humano se dividió en dos grupos. Los que decían, no hay duda, es cierto, se ha cumplido lo que fue anunciado con toda clase de detalles y se ha cumplido de un modo riguroso y exacto. Las apariciones de Dios al Papa son pues verdaderas. Dios va a venir a la tierra en fecha próxima. Esperemosle con la alegría respetuosa con que los hombres honrados deben esperarle. Y pongámonos a bien con él, que Dios nos coja confesados. Y los que decían, una casualidad por lo que afecta a la hora de la caída y eso es todo. El que se caiga una torre que se está inclinando desde el siglo XII solo prueba que se había inclinado ya cuanto podía tolerársele que se inclinara. Eso sin contar con que de acuerdo con el Papa alguien pudo socavar el terreno. En resumen, política, política y política. Es decir, una verdadera vergüenza. Ambas opiniones tenían muchísimos mantenedores en todos los países y resultaba difícil determinar qué grupo era más numeroso. En Italia dominaban los creyentes. Allí se conocía la solidez de la torre y se sabía lo inverosímil de un desplome natural. Lo del socavado tampoco podía aceptarse por la imposibilidad de llevarlo a cabo en secreto en una pequeña capital de provincia como Pisa. Además, y aquello era lo importante, la torre que comenzara a desplomarse a favor de su inclinación se había detenido y se había enderezado para acabar derrumbándose en el sentido opuesto. Miles de personas lo atestiguaban. ¿Probaba esto que Dios había modificado la caída de la torre para no hacer daño a aquel niño que se colocó imprudentemente debajo? No, puesto que al caer hacia el otro lado había hecho papilla a 49 espectadores y a tres soldados. Entonces, la cosa no podía estar más clara. Dios no rectificó el derrumbamiento por salvar la vida de un insignificante contadino. Fue con un fin más alto por lo que lo hizo. Fue porque Dios previó que si tiraba la torre del lado de su inclinación iba a decírsele que se había caído sola. En el Vaticano la impresión había sido inmensa para todos menos para el Papa. Le dieron la noticia en el momento en que tomaba su colación de la tarde. Se levantó en silencio. Se acercó a uno de los amplios balcones desde los que se descubría el soberbio panorama de la plaza de San Pedro, limitada por las arcadas de la columnata Bernini, y extendiendo sus manos pálidas hacia el horizonte murmuró, factum est urbi et orbi, hecho ha sido ante la ciudad y ante el mundo. Y se retiró a orar a su capilla privada cuando supo que la torre, al derrumbarse, había dejado hechos cisco a tres militares y a 49 paisanos, a 49 pisanos. ¿Y Pisa? Pisa entera se puso de rodillas. Toda la ciudad era ya una sola mirada a lo alto, un solo rezo y un solo temor. Por la noche hubo oficios extraordinarios en la catedral, aplicados por el alma de los 52 muertos de la tarde. Concluyeron con el Veni Creator, nunca más oportunamente cantado que en aquellas circunstancias en que Dios estaba a llegar. ¿Y ahora? Faltaba la segunda parte. Una nueva pregunta se instaló en todos los labios. ¿Volverá a levantarse la torre de Pisa? Porque las primeras palabras divinas se habían cumplido. Al fin del día que ha nacido derrumbaré la torre de Pisa. ¿Pero se cumplirían también las restantes y al fin del día que le siga volveré a edificarla? Eso quizá le cueste un poco más, decía siempre arma al brazo en su campaña irreverente la prensa de la izquierda. Y los mismos creyentes no se atrevían a firmar del todo. El ansia general era que el tiempo volara, que Cronos metiera el acelerador al auto de las horas. Hermoso giro. Que esas horas se convirtieran en minutos y los minutos se transformasen en fogonazos. Una jornada aún más emocionante que la anterior se preparaba aquel día 23 de marzo en Pisa. Los trenes de Génova y Florencia llegaron abarrotados, con gente subida a las locomotoras, sentadas en los techos de los vagones y colgada de las empuñaduras de los timbres de alarma. A mediodía no quedaba una sola habitación desocupada en hoteles, fondas, casas de huéspedes, albergos y tractorillas. Y los antiguos palacios del patriciado rebosaban de tal modo de viajeros que se habían visto obligados a instalar camas en las aceras. Las anunciaban diciendo, ¡molda ventilazione! Se esperaba con ansia enfermiza a las 5 y 37. Se pagaban a mil liras los puestos de la plaza de la catedral. Pero todo el interés quedó defraudado. A la una y media de la tarde el cielo se puso blanco, luego polomizo, después negro. Truenos espantosos comenzaron a restallar, acompañados de lívidos relámpagos de millones de kilovatios. Una lluvia rabiosa sacudió personas y edificios. A la lluvia se unió un vendaval epiléptico y un pedrisco que rompía cristales, destrozaba chimeneas y hería transeúntes. El parte del observatorio astronómico decía, clima seco, cielo despejado, buen tiempo. Hubo que rectificar el parte del observatorio. La tempestad, sin ceder un instante su violencia inaudita, duró toda la tarde y toda la noche. Un rayo muy bien disparado destrozó la central eléctrica. Tinieblas absolutas sepultaron la ciudad. Las calles eran ríos y las plazas verdaderas lagunas. Los viajeros que habían llegado a Pisa en las primeras horas de la mañana y que para descansar del viaje se acostaron en las camas instaladas en las aceras, se sintieron en mitad de su sueño arrastrados por las aguas. Jamás habían recibido más justamente unos turistas el nombre de población flotante. Y otros muchos viajeros, que llegaron a media tarde en todo el fragor de la tormenta, al ver inundada la ciudad pensaron que se habían equivocado de línea, que aquello era Venecia y se marcharon en el primer tren de la tarde. Todo el mundo se encerró en su casa y Pisa quedó desierta bajo los elementos en pugna. Al amanecer, cuando el cielo despejó, el milagro increíble estaba hecho. La torre serguía de nuevo como si nada hubiera ocurrido en la plaza de la catedral. Era la misma, la que edificara Bonanus en el siglo XII, con sus mármoles patinados por el resbalar del tiempo, sus siete pisos de aéreas columnas, su barandilla, su escalera de peldaños inmensos por los que un caballo hubiese trepado fácilmente, su diadema maciza y sus cinco campanas. Pero había sufrido una pequeña modificación. Y fue que, como Dios no podía hacer nada torcido, al reconstruir la torre inclinada de Pisa, la había levantado vertical.